El Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior, FODESEP, ha venido trabajando desde su creación, originada en la Ley 30 que regula la educación en Colombia, como una entidad vinculada al Ministerio de Educación Nacional que le presta apoyo a las instituciones de educación superior que cuentan con los permisos otorgados por el Ministerio. En sus más de 26 años, el FODESEP ha servido como ente de generación de recursos financieros producto de su naturaleza solidaria para apoyar los proyectos de crecimiento, de expansión y de aseguramiento de calidad de la educación superior en nuestro país. Históricamente ha cumplido con esa misión, pero en el año 2020, año que todos recordaremos por sus características atípicas, por su naturaleza compleja, pues nos ha traído unas sorpresas que queremos compartir el día de hoy, cerrando el año. En el 2020, hemos encontrado que, producto de la situación que hemos vivido, las necesidades de las instituciones de educación superior han cambiado y han cambiado de manera importante. Antes nos preocupábamos por la infraestructura, por los proyectos de crecimiento, por los apoyos para poder aumentar el número de estudiantes físicamente instalados, y la nueva realidad nos ha enseñado que la vocación de futuro debe estar orientada más a situaciones diferentes y adicionales a las tradicionalmente manejadas. Solo por mencionar algo inédito, en el año 2020, el FODESEP apoyó al Ministerio en el Plan Padrino para asegurar que todos los colombianos de diferentes regiones del país pudieran permanecer en la educación superior. Darle la continuidad a sus estudios es parte del desafío que nosotros quisimos acompañar. Pero también queremos compartir con ustedes que, de manera inédita, este año nos enseñó una cantidad de variables que no conocíamos. Las instituciones de educación superior deben ocuparse mucho más de las necesidades de los estudiantes y en eso estamos trabajando. Instituciones que apoyaron a los estudiantes para tener acceso a un canal de internet, para tener acceso a un computador, ahora con el regreso a clases, para tener acceso a una bicicleta y hacer de la vida más saludable y un espacio más seguro. Este año nos cambió la forma de ver la realidad del FODESEP y nuestra expectativa es seguir apoyando a las instituciones en sus nuevas necesidades.